hola buenos días amigos saludos bendiciones para todos esperamos que se encuentren bien pues el día de hoy por acá estamos nuevamente con otro nuevo vídeo esperando que les guste que dejen su comentario y su like verdad entonces pues el día de hoy por ahí miran a francisco llenando la carreta de piedrín porque está ayudando aquí verdad sí pues hoy para la mezcla se puede hoy porque nos tocó que ayudar a nosotros bachico solo nosotros nos tocó que ayudar porque no no está don juan por acá verdad porque como tenemos que sacar madera también bachico y él y él habló con nosotros ayer verdad y dijo yo no voy a venir mañana porque les voy a sacar la madera entonces está bien verdad entonces pues en lo que él se fue a sacar la madera nosotros nos quedamos por acá porque si nos vamos todos no no hay quien se quede aquí y si nos quedamos todos igual no hay quien saque la madera entonces hoy sí nos dividimos ya más tarde primero dios viene él con la madera porque dijo él que ajá dijo él que la iba a traer dijo ustedes quédense aquí con el albañil dijo y yo me voy a encargar de traerles la madera dijo pues qué bien verdad porque es un gran apoyo porque ya eso no podemos ir todos ni nos podemos quedar todos ajá entonces pues por ahí van a ver que nosotros estamos por aquí verdad chico está llenando la carreta de piedrín llenita creo yo llenita yo pensé que media te dijo una arrasada le falta sí por allá está mi mamá cargando la carreta está llenando con la palma Va a esquivar pero tenía que meñar Si yo no tenía que meñar Va a seguir mojando el bloque Es ladrago Cosas de macho Cosas de macho Por ahí está Ah si ya se levantó esa pared va chico Ya va hasta arriba Ah si ves no está fundida todavía Todavía tiene la costilla del hierro ahí Ah los cuartos Ah si ahí están las zanjas Ahí todavía le falta fundición y hierro y todo eso Y la solera después para pegarle bloc Esto ya le falta Ajá Cuesta pues entre más para arriba vaya Ya se tiene que usar madera Ya no alcanza Andamio Ah si ahí se ponen este botes Si hay botes O si hay este bloc Y se pone encima la tabla Para ir separando más para arriba Y más para arriba Para ir levantando la pared Ah si Si pues como ya va más alto Y subir la mezcla hasta arriba Ajá Si pues Es cierto Ah si se fue a sacar A botar Fueron a botar palo Ya lo botaron Ya lo botaron Y ya empezaron a sacar la madera Así me Me llamó hace ratito Y me dijo ahí Que ya están sacando la madera Y A ver cuánto Le sale Me dijo Porque yo le dije Verdad que Saque todo lo que salga Sea grande o pequeño Toda la madera Porque se compra el palo Pues No se Si se puede traer uno Hasta las hojas No se compra el palo Es lo normal Verdad que Se hace toda la madera Larga Y si sale pequeña Pues También se hace Y si sale leña Se trae también Si se trae Pero ese no va a tener Mucha leña Dijo él Que estaba un poco desmochado Como está cerca De una casa En todos los palos Así lo que hacen Les botan las ramas Para que no haya peligro A la hora de botarlo Va Pero Ahí vamos a ver Cuánta madera Le va a salir al palito Ya viene llegando aquí Con el carro Todo Ya viene llegando Hasta en la pura tarde Ya a las Tres o cuatro Ah si Tanteo yo pero O sea A ver A ver que A ver que pasa Ah cuesta Cuesta hacer pues Y él tiene que jalar Las tablas Para la calle Donde lo va a agarrar El carro Dijo Si porque Si Si está pegado En una casa Ajá Como allá Es algo como Colonia No es La casa Una casa Que está hasta allá Por la Por el río Ajá Está por el río Ajá Viene un aire Quiebra la rama Quiebra la rama A la calle A la casa Y después Son problemas Ah si Sí es cierto Eso es cierto Sí pues Él se fue a hacer la madera Ahí a más tarde Va a traer ahí A ver Cuánto salió Verdad Yo le dije Que iba a nos ir A jalar las tablas Pero dijo No dijo Quédense aquí Porque igual Tienen que estar Ustedes aquí Al pendiente Dijo Y yo me voy Y les voy a Les voy a traer la madera No tengan pena Bueno pues esto es que bien Va chicos Porque también Tenemos que estar Viendo nosotros aquí Ayudando Ahí también A jalar los bloques Cuando se pide más bloques Se va jalando Y se va jalando Va Y mojando la pared El bloco Es así como vieron A chicos ahí Mojando los bloques Ahora aquí todavía no Porque aquí todavía Falta fundición Y esta es la pared Que sigue Este es hierro Este hierro Le van a poner Yo creo que ahorita Le van a poner ahí No ahorita Creo que le van a echar Aquí al cemento Ahí Ajá De este le van a poner Cualquier ratito ahí Fundición pues Ajá Porque ya le pongo Ah hasta encima Sí Hasta encima Sí Pero aquí Fundición va a querer Entonces ya después Ya lleva el bloque encima Pero ahí que termina El albañil ¿Verdad? Cada cinco hiladas El bloque Lleva la solera Yo creo que sí Ahí están poniendo Solera Son solera Las que están poniendo Ahí arriba Para ponerle La costilla adentro Como si fuera Acá Hay que Se mira mamá Sí Sí Es la costilla Se llama costilla La costilla El hierro Ajá Sí Así es Nosotros por aquí Vamos a seguir Y les vamos a dejar Aquí el video ¿Verdad? Esperamos que les guste Ahí Dejen su comentario Y su like Creo que vamos a ir A jalar bloca Allá chicos Pues Mucha bendición Ahí amigos Y adiós Adiós amiguitos Adiós